Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el... ¡Niños! ¿Cuántos son 3 más 2? Niño Jerry, pase al pizarrón. 3 más 2 son... ¡No sea payaso! ¡Vaya a sentarse! ¿Por qué no están anotando en sus cuadernos? Porque no tenemos útiles escolares. ¿Quién podrá regalarnos útiles escolares? ¡Metro Pliside! ¡Más de 200 mochilas con útiles escolares! ¡Muchos útiles escolares! ¡Cuadernos! ¡Crayolas! ¡Lápices! ¡Lapiceras! ¡Pegamento! ¿Qué estás haciendo Jerry? ¡Jerriendo! Oye, ¿y dónde me puedo dar los útiles escolares? ¡Ay, pues yendo a Metro PC! ¿Y en qué dirección? ¡Está bien fácil! 16.25, resaca Pichas Drive-In Brosville entre la Price y la Frontage. ¡Ah! ¡Mande! ¿Qué pasó? Porque te puedes llevar 4 líneas por 100 dólares y punto, con 4 teléfonos gratis. Así que ya lo sabes, Metro PC es el que sabe, sabe. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.